Noche impresionante, noche de Tornado. Hoy tenemos el show exclusivo de la Mona Jiménez. Esto explota, esto revienta. Se viene una noche tremenda, lleno de gente en el Tornado. No te pierdas lo que se viene en pocos minutos, porque esto, ya te digo, va a ser sensacional. La Mona Jiménez en el Tornado, para vos. Mona, te amo, Mona, solo más. Tu nombre. Tatiana, Tatiana de Morri. A ver, a ver, mostrá, mostrá de vuelta. Mirá, mirá la revera de la Mona, qué lindo, Tatiana. Aguante la Mona. ¿Vas a cantar hoy? Obvio, todo. A cantar y a bailar en la noche del Tornado. Tremendo. Aguante la Mona, loco, aguante la Mona a todos lados. ¿Te seguís a todos lados, la Mona? A la Córdoba, acá en Buenos Aires, a todos lados. Viene ahí. San Martín, Villa Bosh, saludo para la gente. Vamos todavía ahí, toda la gente de San Martín, de Villa Bosh, le mandamos un saludo terrible, tremendo. Esto es a todo ritmo, noche tremenda. En el Tornado para vos. ¿Venís a ver a la Mona? Sí, como siempre. ¿Te gusta? Me encanta. A pleno, a bailar cuarteto. Olvídate, toda la noche. Bien ahí, vamos, a puro cuarteto con la Mona, aquí ven. Esto es Líder TV a todo ritmo. Sigue llegando la gente. Mirá, mirá cómo bailan las chicas. A ver cómo bailan. De Loma Hermosa, viva el achicho. Y aguante la Mona. Aguante la Mona. Aguante la Mona. Viene ahí. Te amo. Te amo, le dicen ahí los chicos. Muy bueno, muy bueno el otro día. Muy bueno. ¿Qué pasa hoy con la Mona, mi amigo? Con Ulises, ¿te acordás? ¿Cómo andás? A pleno, a pleno estamos, ¿eh? Estamos a pleno también hoy de vuelta, ¿eh? Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Vamos con todo. Los porteros se están recibiendo la gente. Noche de la Mona, Jiménez, vení. Vamos, vamos, seguime. Seguime. Seguimos dando vueltas por acá. Noche del tornado. Qué bueno que está esto. Esto revienta, explota. Hoy bailamos cuarteto. Bailamos cuarteto acá. Sí, a morir. A ver, a ver un pasito ahí. No, qué tío. No sale. No sale. Arrugan, ¿eh? Arrugan. Ahí la muchachada ahí. A ver los muchachos. Vienen a ver ahí a la Mona. Así es, loco. Sigo acá. Este es el mamonero del grupo. Este. Se portan bien, muchachos. Espectacular. ¿Va derecho? Escapé la bruja. ¿Volvé derecho? Ya tú estás las bolas. Pero volvé, volvé. ¿Torcido? Como me lleven. ¿Cómo te lleve el viento? Dale, viene ahí. Una injusticia que no dejen pasar a la gente. Rufino, papá. Vuelve de Rufino. Ahí un saludo a toda la gente de Rufino. No te muera nunca, Rufino. A todo ritmo. Bien, bien. A todo ritmo. Vamos a pleno, eh. Vamos, vení. A ver. ¡Yo, Rufino! ¡Yo, Rufino! Ahí los chicos de Rufino. ¡Yo, Rufino! Bien ahí, eh. Bien ahí. A todo ritmo. Aterre, eh. Mirá, mirá. Eh, aguante la Mona, eh. ¿Vamos con la Mona? Aguante la Mona, baby. Somos de esta aire. Aguante la Mona. 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 Vamos con la Mona, eh. Vamos con la Mona con todo. Esto explota. Esto revienta. A ver, los chicos acá están sirviendo tragos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos con la publicidad del vodka Orange. Te veo ahí bien, eh. Sirviendo ahí un poquito. ¿Es degustación? Es degustación, es degustación esto. No quedamos otra. Ven ahí, invitándole ahí a la gente. Perfecto. Ven ahí. Vamos con la Mona. Ustedes, hermano. Aguante. Aguante. Bueno, Sani, Cordo. Aguante. Un solo corazón todo. Ustedes. ATR a pleno. Mirán las chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Bien, acá las veo disfrutando acá y haciendo degustación con la gente. Haciendo la promoción de la nueva bebida, el nuevo vodka. Muy bueno, impresionante. Viene mucha gente a ver a la Mona, parece. La verdad que sí, ya está muy lleno. ¿Y ustedes van a ir a bailar cuarteto ahora en un ratito? Sí. La otra. Ya nos metemos adentro con la Mona, con el vodka, ahora la rompemos. Ahí ella se ríe. A ver, ¿vos vas a bailar cuarteto? Sí, sí, bailo, bailo. Hoy baila cuarteto. ¿Vos también? Totalmente, absolutamente. Vamos a bailar todos con la Mona. Che, bien cordobeno. Vamos, vamos con todos con la Mona. Bien ahí, bien ATR. A todo ritmo para Líder TV. ¡Gracias!